Gente, bienvenidos a mi canal como siempre Y si, jajaja, bienvenidos al eliminador Macho, madre mía, peña Vamos a ver, todo tiene una razón Ha habido un montón de suscriptores nuevos, tío Somos ya casi, casi los 1500 Tronco, o 1490 Una cosa así, tío Y todo ha sido a raíz, ¿sabes? Del penúltimo eliminador que subís, ¿sabes? El tema de, otra vez, los hackers y todo eso, macho Pues hoy, gente, este vídeo va para vosotros Macho, a ver si puede salir una partida decente Tío, decente, macho, decente Sin encontrarnos tramposos, ni hackers, ni nada de eso Para que veas lo que es Una partida conmigo, colega Para volverse loco, tío, para volverse loco Coquepeña, vamos a ver si tenemos suerte Sobre todo que tengamos suerte, que no encontremos Gentecilla de esta por aquí, extraña Vamos a ver Hostia, 34 pilotos en pie solo 34 pilotos en pie, tío Bueno, vale Pues a más botafuma y los tocamos Mira, de momento esto es para mí Vamos a ver, bueno, yo me callo, verás tú Como va a ser el forescore y luego el mini Lo que me van a dar, macho Hostias, tío Hostias, macho Eh, agüita, agüita nivel 6, eh Eh, estoy reclamando, estoy reclamando Estoy reclamando Ah ¿Os habéis dado cuenta, tío, lo que ha tardado, macho? Qué cosa más rara, tío Qué cosa más rara, macho Joder A ver si vamos a empezar con historias raras, tío Ahora, no jodas Hostias, esto está cuajado, macho Y no hay mega reducción Y está cuajado de botafumeros, tío Y vamos con un nivel 6, eh Vale Mucho ojito Eso, mierda Eso, mierda Vamos a ver esto, tío Vamos a ver esto Buah, chaval, dame eso Venga, un nivel 10 Un nivel 10 Un nivel 10 Un nivel 10 Gente El juego ha dicho Ya está, tío Que tienes un nivel 6, tío Ya está Conténtate con lo que tienes Uf Que han tallado, que han tallado, que han tallado Que han tallado Lo quiero, lo quiero pa' mí Era un nivel 3, tío Hostia de puta madre, macho Era un nivel 3 Ven Ven que me hago con un nivel 7 Ven que me hago con un nivel 7 Ven aquí, anda Ven aquí Uf, uf, uf ¿Sigues por aquí? Joder, ni que aún ni puta Sí, tú Tú dame todo lo que tú quieras, tío Pero mucho ojito Mucho ojito Mucho ojito Con ese Audi, eh Mucho ojito con ese Audi, tío En serio, eh Mucho ojito con ese Audi No me queda otra, macho Que meterme por aquí, tío Con el Audi no podemos hacer nada Por carretera, tío Se han nucao Bueno, no me río, tío No me río Que ese Audi corre Que se la pela, tronco No me río, tío Venga, venga, venga Tú corre, corre bien Corre bien, corre bien Corre bien Venga, corre, corre, corre Corre Que quiero un nivel 7 Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Joder, macho ¿Dónde está la puta meta? Se la están llevando más para allá, colega Eso te lo digo yo Que se la están llevando más para allá, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 600 metros Uy, 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 uy Hostias, ¿está dentro? Hostias, que hijoputas, tío Está dentro, macho Agüita, agüita Agüita que lo mismo la cagamos, eh Agüita que lo mismo la cagamos Agüita que lo mismo la cagamos Joder, macho No me jodas, tío Que está dentro de De la mierda esta, tío ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está? Me cago en mi puta vida, tío ¿Dónde estás, macho? Aquí, uf Menos mal, colega Mira, el otro El otro está más perdido que yo Te ha quedado doblado, tío Me encanta, tío Sé que me encanta Así que, Ronaldinho Pues, macho Vete a jugar al fútbol, tío Que me parece a mí Que aquí ya juego bastante Joder, gente, macho O sea que, ¿cómo me gusta? ¿Cómo? En serio, eh ¿Cómo me puede gustar tanto esto, tío? Yo no sé, macho Estoy obsesionado, eh, tío Me cago en mi puta vida, tío Es increíble Venga, vamos Tiramos para adelante Tiramos para adelante Pero tiramos para adelante ¿Sabéis dónde vamos ahí? No me he fijado Si la gente va cargada ¡Ah! No, 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 no Vamos a ver, tío. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Que vamos de puta madre. No me tontes. No me tontes. Venga. Vamos a ver, tío. Botafumeiro. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Necesito retos, eh. Necesito retos, pero ya. Hostia, qué guapo, tío. Me gusta más este coche que el que llevo, tío. Qué guapo, macho. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, macho. Gua, chaval, tío. Ese coche es digno, macho. No puedo dejar que nadie lo coja. No puedo dejar que nadie lo coja. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé quién estará más cerca y quién estará más lejos. Porque estoy viendo flechas por todos los lados, tío. Estoy viendo flechas por todos los lados, tío. No jodas, tío. Uf. Es que estoy por cogerlo yo, eh. Os lo digo así de claro, tío. Es que estoy por cogerlo yo, macho. Pero no puedo perder mucho el tiempo, tío. Necesito retar. Están todos allí, tío. No me lo puedo creer, colega. ¿Y qué hacen allí, tío? ¿Pero qué hacéis ahí, macho? ¿Qué hacéis ahí, tío? Vámonos. Vámonos. Uf. Pues el del mini... Iba por el Audi, colega. De hecho, polvo, tío. Menos mal que no sabías lo que había. Te lo digo así de claro. Menos mal. Menos mal, tío. Bueno, pues nada. Tiramos para adelante, macho. Que todo salga bien. Y espérate, ¿qué se está haciendo de noche, tío? Eliminador nocturno. Duelo final nocturno. Me cago en mi puta vida, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Nocturno no, tío. Por favor. Nocturno no. Nocturno no. Un duelo final nocturno, tío. ¡Jua, chaval! Venga, macho. A ver si me lo fulmino a todos, tío. Me cago en ti. Me voy a dolo final solo, tío. Venga, 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 venga. Ya estamos aquí, tío. No me la líes, 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 no me la líes. No me la líes, no me la... ¡Ah, chaval! ¿Qué era eso? Mira, botafumiros ahí, tío. Vale, de puta madre. Venga, nivel ocho. Este se ha quedado doblado. Ir buscando botafumiros, tío. Frank Botzan. ¿Cómo te has quedado, compañero, tío? El Lambo. Bueno, Lamborghini. ¿Por este tipo de terreno puede ser bueno? No. Es buen coche. Muy bueno. He ganado ya varias veces con él, tío. Pero por este tipo de terreno... No me convence. No me convence. No me convence, tío. Vamos a ver. Mira, aquí hay uno. ¿Hacemos un reto supersónico? ¡Ah! No jodas, mal cabrón. ¡Ah, chaval! ¡Qué fallo he tenido ahí, tío! ¡Qué fallo he tenido ahí, tío! No me lo puedo ni creer. No me lo puedo ni creer. No me lo puedo ni creer. No veo, tío. O sea, es que no veo. Es que no veo. Me cago en la puta de horas, tío. ¡Gira! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Otro más! El Bon... Queda muy doblado. Te has quedado muy doblado. Tú sí. Tú sí. Tú sí. Te creías que no tenías ganado, tío. Gente, madre mía, macho. No sé ya, tío. Vamos a ver. Hay que mirar el mapa, tío. Vamos a mirar el mapa, tío. Porque estoy desconcentradito ya. Bah, todavía queda. Todavía queda, tío. Todavía queda. Bueno. Yo creo que vamos a dedicarnos ya. Quedan ocho pilotos aquí, ¿eh? Yo si no veo la cosa muy... Muy clara, me parece a mí que no reto, ¿eh? Y nos vamos al duelo final con este coche. Otra vez más. Este fue una temporada que me tocaba siempre, tío. Vamos a ver. Hay que empezar a posicionarse. Están ahí alante, tío. Están ahí alante. Estáis ahí. Pero aquí atrás hay uno, tío. Aquí atrás hay uno, macho. Aquí atrás hay uno. Aquí atrás hay uno, tío. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? No he visto niveles 10, ¿eh? Creo. Creo. ¿Eso qué es? Nada. El forescore de... Si no me sale el forescore tronco, me cago en la madre que parió, tío. No sé si la gente está buscando ya posicionarse, ¿eh? Yo creo que sí, porque están muy dispersados, ¿eh, tío? Yo lo que voy a hacer va a ser esperar, macho, a... Yo lo que voy a hacer va a ser esperar, macho, a la reducción, tío. Lo que voy a hacer va a ser esperar a la reducción. Vamos a ver. Vamos a ver. El duelo final va a ser para abajo. Para abajo. Eso lo sabemos. Vamos a ver ahora mismo si me viene alguno a full. A full. Yo me estoy posicionando ya, me quiero relajar, estoy viendo... No sé qué es lo que veo. Estoy viendo por ahí una flechita que me va a joder vivo, tío. Pero todo se va a ver en la siguiente reducción, ¿eh? Siete pilotos en pie. Y quiero ver a ver si hay niveles 10. Quiero ver a ver si hay niveles 10. Porque yo ya prácticamente se puede decir que estoy posicionado, ¿eh? Para el duelo final. No del todo, pero prácticamente. A ver esta reducción. A ver esta reducción. Venga, 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 venga. En esta reducción ya me posiciono del todo, ¿eh? Vale. 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 Yo voy a seguir, ¿sabes?, por aquí, porque ya sabemos... Joder, macho, va a ser nocturno, tío. Me voy a cagar en mi puta vida, tío. Va a ser nocturno, tío. Va a ser nocturno. Gente, yo ya estoy posicionado, ¿eh? Ni me molesto, tío. Ni me molesto, porque queda un minuto, ¿sabes? Ni me molesto, tío. Ni me molesto. No me quites la posición, tío. No me quites la posición. Que yo ya tengo mi posición para el duelo final. Y si no, nos quedamos sin ella, tío. Si nos quedamos sin ella, mal asunto. O sea, yo me quiero posicionar ya. Donde estaba. Paso de retos y paso de todo, tío. Me quiero quedar tranquilito. Si no me va a dar un yuyu, colea, que me voy a quedar doblado. Os sigo diciendo que no... No he visto niveles 10. O no me he fijao, ¿eh? O no me he fijao. O no me he fijao. O no me he fijao, tío. Voy a coger esta carretera. Voy a coger esta carretera, ¿sabes? Para coger velocidad, tío. Voy a coger esta carretera para coger... Ahí, ahí, ahí. Que se queden todos ahí atrás, tío. Que se queden todos ahí atrás. Quedaros todos ahí donde estáis. Ni os mováis, tíos. Ni os mováis. Hacer caso a Raulestro. Que yo tiro por aquí. Que yo tiro por aquí. Vale. Uf. 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 Vale. Va a salir zumbando, ¿eh? Va a salir zumbando, gente. Va a salir zumbando. Salimos. Le damos. Venga. Venga. Vámonos. Desarme suerte, ¿eh? Siete. Seis. El enfrentamiento final comienza en tres, dos, uno. Vámonos. Vámonos. Quita las putas letras. Las putas letras. Las putas letras, tío. Siempre igual con las putas letras, tío. Vámonos Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, no me jodas No me jodas No me jodas Venga, corre, corre, corre Corre, tengo uno pegado al puto sobaco, tío Fatal, tío Fatal, tío, fatal Fatal, tío Fatal Puto lago de los cojones 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 Voy segundo, me cago en mi puta vida Ah, no, voy primero Venga, corre 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 Venga, despejao 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 Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida No digo nada, no digo nada No digo nada, no digo nada No digo nada Freno, freno, no freno Hijo puta Hijo puta Dios, crea que no pasaba, macho Crea que no pasaba ¿Qué ha pasado? ¿He pasado o no he pasado? ¡Sí, el eliminador! Ya, que me veo, tío Es que me enrabiento como los críos chicos Madre mía, macho Chapo carrerón Chapo carrerón, tío Gente, esto es lo que pasa cuando no hay hackers ni tramposos, tío Pasan estas cosas Que me emociono y me lo paso teta, colega Lo digo así de claro Con que peña Este vídeo va dedicado a todos vosotros Hasta el siguiente Chao ¡Ah!